Hola a todas, espero que se encuentren súper súper bien Hoy nuevamente les traigo una revisión Yo creo que ya se van a aburrir de mí con tantas revisiones Pero creo que, de verdad, el primer video que subí sobre revisiones tuvo un muy buen resultado Que de verdad les doy las gracias por la buena recepción que tuvo el video A todas las chicas que siempre me están comentando Y esta revisión va a ser sobre un delineador de la marca ELF Es un delineador líquido y se llama Liquid Eyeliner Nada más, de la marca ELF Y es el que traigo en este momento Así que si les interesa ver cómo es que funciona este producto durante el día Cuánto dura, si se cae o no, si se corre y todo eso Las invito a que sigan viendo el video Yo ya me maquillé el resto de la cara Así que ahora voy a aplicar este delineador y el pincel Es justamente estilo pincel, o sea, tiene pelitos No es de esos aplicadores que traen como una especie de esponja en la punta No, esto es pincel Vamos a ir con la aplicación Voy a hacer un delineador no tan grueso Voy a tratar de que sea lo más delgado posible Pero tengo un problema Vean No sé si es porque al momento de guardarlo La punta toca el fondo No sé, pero como que se enroscó en la puntita Entonces quizás eso hace un poco más difícil la aplicación Creo que no todos vienen así, ¿ya? Creo que esto me está pasando solo a mí Ya, creo que voy a optar por este delineado Que es así como desde afuera Solo como hasta la mitad, ¿ya? Me entró al ojo No sé si lo pueden ver Que tengo como una especie de lágrima oscura ahí No arde Nada No molesta, no duele, ninguna cosa Así que si les llega a entrar al ojo No les va a doler Ya, ahí quedó el delineado Les voy a hacer un zoom para que puedan ver bien Creo que quedó bastante decente Me gusta Lo que puedo decir es que No es un color súper pigmentado Intenso Como lo era El delineador de ELF En formato crema Que viene en ese potecito No es intenso como ese Ese me parece que el color es bastante más intenso Yo creo que también porque es líquido Creo que quizás se soluciona batiéndolo un poquito Pero puede llegar a salir el color un poco insípido Creo yo, a mi parecer A ver, les voy a hacer como un swatch aquí Bien grande Para que lo vean Se ve el color Sí, me gusta Pero como que no se enfoca Pero bueno Ahí se ve el color Ustedes al ir aplicando Quizás hayan algunas zonas Que no les quede tan pigmentado Porque creo que es demasiado demasiado líquido O sea También tienen que tener un poco de cuidado Cuando saquen el producto Que no vaya a salpicar El aplicador creo que está bien Sirve para modular bastante El grosor del delineado Eso es lo que me gusta de esto Sobre todo los que traen el pincelito Porque los otros que traen esponja Sí me gustan Pero no lo suficiente Porque de repente Ustedes traen sombra En los párpados Entonces cuando se aplican Con esos que tienen Como la puntita de esponja La esponja se empieza como a secar Porque absorbe la sombra Y se empiezan a echar a perder las puntitas Y eso es como súper incómodo En cambio con estos que son en formato pincel El pincel no se va a echar a perder Por pasar encima de la sombra Ya, así que eso es igual Es algo positivo que tiene este Que me gustó Igual al ser pincel Lo pueden arreglar fácilmente Cortándole un poquito la punta Y listo Problema resuelto Y básicamente Esa es como mi primera impresión La primera opinión Que puedo darles de este producto Ya son las 12.37 Así que nos vamos a ver En un par de horas Más probablemente Para que veamos Cómo va este delineado Son las 3.10 de la tarde Y vean mis Ojos Me encuentro que están bien Yo sé que dormí como 15 minutos Después del almuerzo Ahora les voy a hacer Una actualización Son las 8.06 minutos Y vean Encuentro que el delineador Está súper bien Vean No se me ha corrido Y creo que les comenté Que Había dormido Unos 15 minutos Después del almuerzo Y la verdad es que me gusta bastante O sea Al momento de aplicarlo No le tenía mucha fe Porque era demasiado líquido El color no era tan Intenso Ya Había que como que Pasar más veces Como para rellenar Porque si no Queda medio transparentoso Pero Siento que está Bastante bien Me gusta Se ha mantenido Durante el día No se ha derretido No se ha corrido Lo que si debo confesarles Es que yo El único problema Que he tenido Cuando he tenido problemas Con delineadores Es que se me transfieran arriba ¿Ya? Pero jamás Me ha pasado Que un delineador Me deje aquí abajo Manchado Pero sé que hay Algunas niñas Que les pasa Que el delineador Les deja aquí abajo Manchado O incluso la máscara De pestañas A mi nunca me ha pasado eso Entonces No sabría Contarles sobre una experiencia Así Pero al menos con esto A mi no me pasa Vean Abajo Tengo totalmente limpio Si ustedes creen Que ven algo así Como más oscuro En realidad Es el color de mi piel No es que Tenga manchado ahí Siempre está igual Y bueno Como pueden ver Tampoco se transfirió A la parte de arriba Ya son las 9.34 Y me estaba dando sueño Y tuve un accidente Vean Me rasqué el ojo Pero muy fuerte Así Como que con la uña Y todo Y me arranqué Todo Todo lo que había ahí No sé En qué momento Pasó eso Pero estoy segura De que eso fue lo que hice Porque No he llorado Ni se me ha mojado Entonces Es imposible Que esto se haya corrido O se haya salido De esa manera Sin haberme restregado Así que lo más posible Es que Me base la mano Muy fuerte Porque vean Se salió Completamente Y bueno Este delineador No es a prueba De agua Pero vean Este otro Está completamente Intacto Así que vamos a ver Cómo sigue Mañana Disculpen Mi cara Espeluznante De Recién despertada Pero quería mostrarles Al tiro esto Antes de empezar A refregarme Mucho al ojo Porque ya me he hecho Así Bastante Y dije Si sigo así Cuando agarre La cámara Ya no va a ver Nada Entonces vean Cómo está esto Desde anoche Así amaneció Y bueno Acá obviamente Esto se salió ayer Bueno Así es como ha ido La evolución No pude Demostrarles La parte de acá Porque como me delineé Solamente hasta acá No me hice el delineado Completo Hasta esta área De aquí Pero Si lo hubiera tenido Hasta ahí Se me hubiera salido Porque Yo me restrieo Mucho aquí En la noche Mientras duermo Cuando me lagrimean Los ojos Y ayer me empezó A lagrimear Este ojo O este ojo No me acuerdo Cuál de los dos Pero me hice Bastante así Entonces Se hubiera salido Igual En esa área De ahí Bueno Es lo que yo creo Porque si me Restrieué En esta parte de acá Y se salió De esa manera Así como que Ni siquiera dejó rastro O sea Se salió Y no quedó Como el rededor Manchado con negro Simplemente se salió Lo bueno es que Por sí solo El delineador No se corre Ya Como les dije Lo encontré Que era bastante líquido Y son las 10 Con 13 minutos De la mañana Porque no les había dicho Que hora era Así que hasta aquí Va a llegar el review Estaba actualizando Este tipo de review Y estas cositas Por Snapchat Porque Siempre actualizo Todo ahí O sea Muestro los labiales Que estoy usando Si estoy usando Algún esmalte en específico Siempre Lo comparto por ahí Así que Si a ustedes les interesa Seguirme por Snapchat Hacerme preguntitas Y todas esas cosas Bienvenidas Mi nombre en Snapchat O mi usuario Mejor dicho Es Dani Sánchez Cruz Todo junto Igual como se llama el canal Pero todo junto Así que Eso Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau Gracias.